¿Qué tal amigos de las redes sociales? En este momento estamos en el Arenal, municipio del Arenal, y precisamente frente a la cruz, se ve hasta allá, bueno, frente a la cruz, a la iglesia del Señor de las Maravillas, a un costado, vamos a encontrar este negocio, ¿cuál es su nombre señor? ¿Su nombre? José Antonio Mendoza Olvera, y estamos al frente del negocio Helados Nieves y Cactún Nieves, las Maravillas. Perfecto, Nieves las Maravillas, cuando pasen por este municipio, no duden en detenerse y comprar una rica nieve, vean, vamos a ver todos los sabores, y díganos, ¿cuál es el sabor que más le piden? La nieve de Pitajaya, y la nieve y el helado de Garambulla, que son emblemáticos de aquí del Valle del Mezquital, ya que estamos como municipio, en la puerta de la entrada del Valle del Mezquital, de ahí viene, la considero Cactún Nieves, Garambulla, Pitajaya, Nopal, y Tunas. Tenemos la tuna blanca, tuna amarilla y tuna roja, de ahí lo demás derivado de la creatividad y al sabor, y al, para paladear que paladean los clientes. Tenemos de elote, tenemos de nata, tenemos de aguacate, tenemos de piñón, tenemos de lipchi, maracuyá, fuentes amoranos, y lo clásico, vainilla, no es chocolate, tenemos ferrero, tenemos suspiros, tenemos arrapaero, algo más fresco, pepino, fícama, zanahoria, betabel, limón, tenemos una que es de la casa, que la consideramos nieve en las maravillas. Muchas gracias. Es algo de casa, tenemos la de palanqueta, próximamente en la semana sacamos la de camote, la de calabaza, la de chilacayota, y tenemos variedad, tenemos una amplitud casi, ahorita andamos por los 54 sabores. Muchas gracias, y pues bien, ya saben, cuando quieran disfrutar de una rica nieve, no duden en venir. Tenemos la de zapote negro. Zapote negro también, no, bueno, infinidad. Es más, les vamos a mostrar uno, para que se les antoje más. Esa es la deliche. Nosotros ya pasamos a comprar, consumo local. Real, recuerden que en Hidalgo tenemos muchas cosas muy buenas, Hidalgo tiene algo, y los helados artesanales son deliciosos. Claro, las maravillas. Gracias. Gracias y están todos.